de peleas que vamos a tener el próximo 22 de abril, le falta IQ boxístico a Ryan García a Ebro, tiene razón Shakur cuando dice que Ryan no tiene IQ boxístico y que no le va a ganar a Gerbonta a ver yo creo que es demasiado fuerte Shakur cuando dice esto a ver, tiene IQ claro que lo tiene tú no puedes tener el récord que tiene él, tiene cuánto, 20 y tanto Ryan García está invicto, ha vencido gente tal vez no de primera línea pero tiene un triunfo importante sobre Luke Campbell en su momento, el triunfo sobre a la mejor fortuna pero fuera de eso es cierto que no ha enfrentado a rivales de la talla de los cuales ha enfrentado Gerbonta Davis estamos de acuerdo en eso pero tú no puedes llegar a tener el récord que tiene él sin tener un mínimo de IQ boxístico un mínimo de porque el IQ es cociente de inteligencia el cociente de inteligencia que tiene este hombre yo todavía no puedo decir si es alto si es bajo si existe si no existe porque también Ryan García ha sido un trabajo en progreso un trabajo en desarrollo un trabajo inacabado o sea yo siento que con lo que le han puesto ha hecho un buen trabajo con lo que le han mostrado ha hecho una actuación bastante meritoria y tú te vas manifestando en base al nivel de oposición que tú vas teniendo en la vida decir que Ryan García no tiene inteligencia para boxear que no tiene el mínimo sentido de lo que es el pugilismo yo creo que ahora pero no dijo tanto ahí te estás mandando te estás tirando dijo básicamente Ryan no tiene el IQ no tiene la defensa yo si no tiene IQ no tiene la defensa de qué estamos hablando dice yo creo que el tanque el IQ del tanque es mejor que el de Ryan seguro seguro a ver qué más Ryan no creo que es el tipo de boxeador que va a ir a buscar todo a ganarse todo lo que se necesita una vez que le den yo creo que se acaba la pelea quizás quizás eso es lo bueno de la pelea es lo bueno porque yo sí siento que tiene habilidades creo que tiene tiene pegada tiene buena habilidad sabe combinar quizás la defensa no es la mejor ahí estamos de acuerdo y por ahí Gervonta lo puede explotar pero tiene un empuje tiene hambre tiene deseo y a veces la cosa compensa a veces la falta de inteligencia es compensada con más empuje con más coraje con más tamaños testiculares en fin y a veces el exceso de inteligencia trae a su vez un exceso de confianza que es muy pernicioso para aquel que lo tiene son las variables que hay en esta pelea pero si nos ponemos sobre el papel potencialmente a decir quién es más inteligente bueno por supuesto lo que hemos visto de Gervonta ha sido mucho más sólido está el caso de Rolando Romero que le bastó un solo golpe para vencer a Romero porque básicamente hasta el sexto round que terminó la pelea pues Romero yo creo que venía ganando el combate y ese solo golpe le bastó a Gervonta la pelea contra Santa Cruz yo creo que Santa Cruz también venía haciendo un papel muy bueno y no podía argumentar que quizás estaba dando la pelea en el momento en que viene el uppercut que acaba con Santa Cruz Mario Barrios le estaba dando una buena pelea yo no creo que la estaba ganando del todo pero le estaba dando una pelea sólida una pelea hasta que lo noqueó fíjate le pones a pensar hoy estamos hablando de Chito Vera cómo le gana a Dominic Cruz y cómo le gana a Frank Iarga que venía perdiendo las peleas noquea y bueno ganó desde ese punto de vista tú dices es inteligencia es suerte es que suele empezar estrategia estrategia quién sabe va a ser muy inteligente todos sabemos qué es lo que trae Gervonta ahora tener un entrenador nuevo Ryan García en Jogusen después de haber estado la vida entera con el Tim Canelo cómo va a reaccionar qué van a plantear qué es lo que trae y ciertamente que es la gran pregunta cómo va a sentirse cuando sienta el poder de Gervonta Davis porque el poder de Gervonta Davis es real lo hemos visto en varias ocasiones y yo sí creo que Ryan no ha enfrentado a nadie con ese tipo de poder ni esa calidad ni boxeo exacto ni de cerca pero decir decir que el IQ es muy leve o es muy débil o es casi inexistente yo siento que hay una admiración entre Shakur y Gervonta la hay la admiración con todo y que se tira con todo y que se tira porque Gervonta ha dicho que Shakur tiene como es muñeca de muñeca le dice no manos de muñeca y que el poder y que este y lo otro pero al final ellos se respetan Shakur entiende lo que significa Gervonta Gervonta entiende lo que pueda significar Shakur en un potencial encuentro a nivel futuro quien tiene cosas que demostrar tienes cosas que demostrar Ryan García sin duda alguna empezando por el tema del pugilismo pasando por el tema mental sin hacer de esto un tratado y todos sabemos esto también la otra esa es otra eso te estoy diciendo cuando él sienta el poder de Gervonta cómo va a reaccionar cómo va a sentirse va a echar hacia atrás va a apretar el paso se va a apocar va a crecer la respuesta es muy complicada y es muy puntual en cada pelea la respuesta es diferente por eso el favorito es Gervonta por eso pensamos que Gervonta tiene más chances de ganar la pelea que Ryan García porque hemos visto un trabajo de Gervonta más sostenido Ryan ha tenido largos periodos inactividad inactividad y eso mata y cuál es la gran victoria de Ray García Luke Campbell Luke Campbell Luke Campbell que nunca Luke Campbell nunca vivió el potencial que tenía planeado un hombre que fue campeón olímpico un hombre que prometía muchísimo más yo tuve la suerte de ver su Sparring aquí cuando él entrenaba con José Rubio y era un buen boxeador pero yo creo que se fue perdiendo y se fue perdiendo en el momento que Campbell enfrenta a Ryan probablemente ya no era el mismo boxeador que había enfrentado a José Henares él le pudo haber ganado esa pelea a José Henares muy cerrada la pelea contra el venezolano fíjate que después de la pelea de Ryan García él se retira después de Ryan García no pelea más voy a dedicarme a mi familia voy a dedicarme a mis cosas ya evidentemente la mente del guerrero no estaba del todo ahí para Luke Campbell enfrentar a Ryan García Ryan García va a enfrentar un animal totalmente diferente en el Bonta Davis va a enfrentar a alguien a alguien que hoy probablemente está en el tope de la división en el tope tope por encima de Haney puede ser por encima de Romachenko Chacur todavía no está entendemos que Chacur es un talento enorme pero todavía no ha validado en 135 que para mí Haney es el número uno porque es el campeón unificado y creo que Gherbonta es el dos Lomachenko es el tres y después viene Chacur por ahí más o menos va la cosa para mí Haney está de primero yo a ver Haney le gana a un Cambosos que le quita los títulos a Tiofimo López Gherbonta también hubiera hubiera acabado con Cambosos de una forma británica Cambosos es un tipo que le dio como decimos los cubanos la patada a la lata a la lata y yo creo que el que gane incluso ahora el 20 de mayo entre Haney y Lomachenko va a ser el número uno en 135 y el segundo va a ser ahora el que gane antes de esa pelea el 22 de abril claro el 22 de abril el que gane en esta pelea va a ser el segundo y creo que Chacur va a ser el tercero por ahí va la cosa ojo si gana Haney y se va a la 136 a la 140 dejaría abierta infinidad de oportunidades en esta división denle like al video por favor suscríbanse sigan siendo parte de este programa como siempre compartimos aquí con todos ustedes el vikingo y euro podcast hay muchas cosas de que y ¡Gracias!